¿Cuándo? Hola, muy buenas a todos, soy Meper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. En esta ocasión me he guardado el gachapin de ayer, y a ver, voy a gastarlo hoy, ahí delante de vosotros, porque entre el gachapin, el monku, y que tengo sus vientes tiradas, espero poder sparkear alguna cosa decente. Estaba esperando que en el Spark salieran otras cosas que no fueran solamente grand, pero va a ser que no. Bueno, a ver, todo lo que hay aquí es bastante decente en mayor parte, tenemos a varios personajes que son bastante buenos, pero como podéis ver, muchos de ellos ya los tengo, o directamente no estoy yendo a Primal en ningún elemento actualmente. Entonces, lo que salga de aquí son adiciones correctas, una de ellas, por ejemplo, sería este, un foco del Spark, ya que su arpa acaba de cobrar mucha importancia gracias a la loli que habéis visto al principio que tengo en Home, Juni, y él, pues además es muy muy bueno de cara a la Guild Wars, y de cara a contenido que quieras hacer tú un burst muy fuerte. Entonces, es una opción que estaría bastante correcta, también teniendo en cuenta que actualmente en Luz se tira mucho de arpas de este señor, y de lanzas de este otro de aquí arriba del todo, de Lucio. De Lucio no tengo más que uno, más que un Eden, por un error del principio, que tenía que tener dos, pero tengo solo uno, y como podéis ver, no tengo ningún arpa. También tengo solo un arpa de la nueva, de Juni, y estoy viendo de que se utilizan dos. Así que, el objetivo de este Spark será principalmente conseguir a este señor, ya que necesitas dos arpas de este, o incluso he visto tres, para sacarle de todo el partido, y a partir de ahí, pues ya ir trabajando. Ya no hace falta hacerse la composición entera de lanzas de estas, porque, gracias a Juni, se puede tirar un poquito por las arpas, y nada, a ver cómo cambio la composición de mi Zeus, que tengo para hacer Zeus, porque tengo a Zeus a tope, pero no tengo las armas, y a lo mejor con esto, pues ya empiezo a ubicarme un poco en una dirección, y, quién sabe, a lo mejor en una Guild Wars de Luz, hago algo. También tener en cuenta que ahora tenemos el Death Barrage, este es un evento en el cual se consiguen unos ítems, que los podéis intercambiar por las armas de Guild Wars, o sea, por las armas de los Eternos, así que si queréis sacarle un capa a un personaje, esto es una forma de hacerlo sin tener que meterte en una caja, porque escoges el arma que tú quieres, y sacas tantas copies como quieres, así que si os ha quedado algún Eterno ahí a medio medio, y dices, no me compensa meterlo como opción de caja, porque quiero hacer otros dos más, pues podéis siempre completar con esto, con este tipo de objetos que salen aquí en Dres de Baraje. Es un evento competitivo, bueno, competitivo, es un evento de colaboración con vuestros aliados de vuestro gremio, así que poneros a trabajar y conseguiréis bastantes ítems, pero bastantes. También, recordad, está a punto de terminar el evento este, así que haced todo lo que podáis, ya que también da bastantes buenos premios, como el Uncamp de Liria y el Uncamp de Zoe, de Luz, que puede ser bastante bueno de cara a la Guild Wars. Pero bueno, vamos a centrarnos ya en lo que venimos al vídeo, que es el Gachapin que me guardé ayer, básicamente me lo guardé porque no tenía sentido que lo tirara ayer, ya tenía Juni, que era el gran con Rateup, ahora mismo no hay Rateup en este banner, es lo malo, pero sigue habiendo muchos grants, sigue estando Juni, y con 80 tiradas no iba a ningún sitio, aunque tuviera un Gachapin, así que mejor gastarlo en un banner nuevo, que es este. Y en este banner, si no me equivoco, deberíamos tener una tirada de 100 asegurada, así que seguramente este vídeo lo veréis acompañado de otro más, si es que no lo hago consecutivo con las tiradas de hoy, ya que estas son las de ayer. Y empecemos con el Gachapin, a ver que nos toca, y a ver cuánto dura el Gachapin. Tiene mala pinta, porque está empezando directamente, sale el Gachapin, así que se acaba aquí el Gachapin directamente. Ok, con algo de un... ¡Oh! Vale, puede ser algo nuevo, es la última de ellas. Vamos a ir uno a uno, porque puede que se acabe muy rápido esto. Vale, lunedita de bronce... Las Summon SRs me molestan mucho, porque no sirven para nada. Son para reducirlas y ya está. Las armas SR, pues aún puedes tomar una decisión entre reducirlas o no. Normalmente las vas a reducir, pero vale. Y... ¿Tú quién eres? No me suenas de nada. Y eso es malo. ¡Ostras! No es nada malo. Vale. Para quien no lo sepa, este señor era el que demarcaba qué se podía y qué no se podía hacer con viento en contenido de alto nivel. Ahora mismo ha cambiado mucho el juego desde entonces, pero sigue siendo un personaje muy, muy bueno. Sobre todo por el Uncap que le dieron que lo mantuvo ahí en el top. Así que una edición bastante buena. Bueno, el gachapín al menos me ha servido para algo nuevo. No voy a decir que no. Y a ver, supongo que me tocará Moku. No serán tan cutres. Bien, bien. Y tuve un gachapín de una tirada. Eso... Normalmente cuando empiezas un banner quieres que tengas muchas tiradas, porque la SSR la tienes asegurada. Es un gachapín. A menos que tarde y que tengas muchas tiradas acumuladas para hacer el Spark más fácil. Ay, que vale, que no lo tengo demasiado complicado, pero todo el cristal que te ahorras es mejor para el siguiente Spark. Este es un juego que tengo pensado jugar muchos años, así que hay que pensar siempre a futuros de los Sparks que vengan más adelante. Y que van a venir personajes... ¡Otra! ¡Oh! Vale. Mi segundo Eden. Tercero. Segundo Eden. Espero que no se acabe aquí el Moku. A ver. Según las normas podría acabarse aquí. Se acaba aquí. Ah. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Al menos es un arma buena. Podría haberme tocado una mierda. El arma de Yurus no sé cómo es, la verdad. Porque siempre he conocido al personaje, no al arma. Voy a echarle un ojo. A ver qué demonios hace su arma. Vamos a hacerlo de una forma sencilla, porque si no, no acabamos nunca. ¿Qué hace este arma? Ventus Might. Su habilidad si no tiene... Vale. Si no tiene cuarta estrella, es que aún tiene futuro. Pero ahora mismo no es su momento. Bueno. A proseguir. Espero que esta letra del gran aparezca muchas veces más a lo largo de estas tiradas de este banner. Y nada, por aquí os dejo con este vídeo. Supongo que lo juntaré con la tirada de hoy. Así que nos vemos en 20 minutos. Para mí. Vosotros instantáneo. Hasta ahora. Bueno, para vosotros han sido unos pocos minutos. Para mí han sido... Al revés. ¿Qué demonios? A vosotros ha sido instantáneo. El que he esperado soy yo. Vamos a ver qué me toca. ¡Oh! Tirada de 100. ¿No será porque la tenemos todos asegurada hoy? He visto a un japonés que le han salido 3 veces esta tirada de 100. Aparte de hoy. O sea. Teniendo en cuenta que yo estoy sacando de 20 durante todo el rato. Que no he llegado a 150 en la cuenta. Y que en el gachapín que habéis visto antes. Ha sido 1 y 1. Pues. A ver qué me sale con esta de 100. ¿Qué vamos a decir? Mira. Dame las cosas. Birn. Quita de ahí. Lejos. Aléjate de mí. Bueno. Vamos a ver. Vale. Esto tenía que haber pasado con gachapín. No ahora. Ahora tienen que ser todos esos R's. Meh. Venga, venga. Esta es la primera de 10. A ver, a ver. Joba. No puede haber salido esto con gachapín, ¿verdad? Ay, Dios. Ay. Qué bien hubiera sido esto de gachapín. Hubieran sido. Estarían 50 en lugar de 20 cuando empecé. Eso teniendo en cuenta que me salían consecutivas. Vale. Primera es SR. Ha tardado un poco. Pero bueno. Estamos en un banner en el que están poquito potencial los SR's grand. Y está a mitad. Así que no me asegura que sea nada nuevo. Bueno, nunca te lo aseguran. Pero. ¿Eres una summon? ¿Eres un personaje? Marduk. Una summon bastante inútil. Hasta que le den un cap, esta summon va a ser bastante inútil. ¿Y por qué lo sé? Pues porque antes de que tuviera la summon de Arcarum. Esta era mi summon principal de tierra. Estaba tan mal. Sí. Bueno. Primero es SR. Una caquita. Además es que ni siquiera es un arma. Por lo que no me proporciona ni siquiera luna dorada. Se va a laistas directamente. Y Marduk creo que ya está a tope. Porque ya me ha tocado unas cuantas veces. Bien. Segunda es SR. Aquí en segundo lugar. ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¡Ay! Vale. Qué pena que ya no se juega alrededor de crestas en agua. Pero bueno. Si alguna vez se vuelve a potenciar las crests en agua. Pues podré volver a jugar esta summon como suplente. ¡Oh! Consecutivo. No está mal. Y a la mitad. Que sea algún gran, por favor. No eres un gran. ¡Ay! Además tú... El personaje ha sido mejorado ahora. Pero no me interesa. Bueno, no. Este. Este a lo mejor me estoy equivocando del personaje. Sí. Seguramente me estoy equivocando del personaje. Pero bueno. Ya lo tengo. Y no es un arma que veas en ninguna composición a nadie. Así que... Vale. Le ha dado por darle un infarto al Granblue. Últimamente está yendo fatal el juego. Pero fatal, ¿eh? A niveles... Preocupantes. Vamos a recargar la página. Seguramente me... ¿Estoy en la siguiente? Sí está en la siguiente y es una caca. Venga, quedan dos si no me equivoco. Ahí está. Estoy en cien. Vale. El Spark lo tengo asegurado. Porque tengo Spark natural. Pero... No quiero tener que decir... Venga, aneja y me quedo con ganas de otro. Por cierto, este es horrible. Compensa con algo. Porque esto es lo peor que puede salirte. Venga, una SSR bonita. Miénteme. Miénteme que sea SSR. Por favor. Está siendo muy mala esta ruleta de cien. No, es SSR. Bueno, pues... ¿Qué me llevo? Me llevo a Yurus, que visteis antes. Personaje bastante bueno. Y... Otro Eden. Que si le tiro lingotes, pues mira. Ya tendré Eden. Tendré el arpa de la chica. Me faltaría a Neha. Que lo sacaré al final del banner. Si no me toca antes, seguramente lo saqué a él. Y... Pues por aquí dejo el vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que haya sido leído todo bien. Porque es la primera vez que grabo con pausa en el mismo vídeo en el OBS. Que no estoy acostumbrado a este tipo de grabación. Y... Nada. Os veo en el próximo vídeo. Que ya estoy editando. Sí, por fin puedo volver a editar. Aunque me va a costar bastante. Porque no conozco el programa. El directo que hicimos el domingo con Yori Tomi y con Sai. Así que... Esperadlo también ahí. Vamos a... Voy a subir el directo este de Shadowverse. Y... Esperad que también a lo largo de esta semana voy a intentar subir cositas. Porque ya me han anunciado de que la semana que viene... Voy a dormir en casa y poco más. Y a lo mejor ni eso. Así que... Bueno. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. No me acostumbro a tener aquí el micro en medio. No puedo levantar la mano de forma natural. Ja, ja, ja.